Gracias, señora Presidenta. Nuevamente el oficialismo nos lleva a las apuradas a discutir cuestiones de suma relevancia para el futuro de los argentinos. Otro caso de tratamiento exprés, como ha sido práctica habitual de este gobierno, una vez más se esconde detrás de una declaración de interés público, otras intenciones o motivaciones ciertamente inconfesables. Es así que aún asumiendo la necesidad de fijar como política de Estado la protección de las participaciones societarias actualmente en manos del Estado Nacional, tanto aquellas que integran la cartera de inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad como la demás, entendemos que el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional, venido en revisión del Senado, apunta más bien a instituir una serie de mecanismos para condicionar a la próxima administración a pocas semanas de la elección de un nuevo presidente, lo cual rechazamos. En nuestro país tuvimos algunos antecedentes para mirar, uno de ellos durante el gobierno del doctor Alfonsín, a fines del 87, por iniciativa del entonces Ministro de Obras y Servicios Públicos Terráneo, se creó el Directorio de Empresas Públicas, DEP, en reemplazo del Comité Interministerial de Empresas Públicas, heredado de los años 70. A través del DEP, se buscaba controlar flujos de ingresos y gastos, direccionar poder de compra y administrar niveles de endeudamiento de las grandes empresas estatales, YPF, Gas del Estado, Yacimientos Carboníficos Fiscales, Agua y Energía, SECVA, Ferrocarriles Argentinos, Aerolíneas Argentinas, ELMA, Administración General de Puertos, ENCOTEL, generadoras entonces de un fuerte déficit fiscal. Este caso es a la inversa, lo de aquí se trata aquí, ya en este caso son acciones de empresas privadas que se encuentran en manos del Estado y que el gobierno ha administrado sin ningún tipo de control durante todos estos años y que ahora a través de este proyecto, busca condicionar el poder de decisión del próximo gobierno. Respecto al nuevo tema que hoy discutimos, y más allá del interés público invocado en el artículo primero, manifestamos desde nuestro bloque que compartimos absolutamente lo que se ha manifestado por varios de los dictámenes en minoría en cuanto al sinsentido de esta propuesta, ya que existe hoy en día una estructura de manejo de estas acciones y la creación de un organismo nuevo con los gastos y designaciones que representa, solo tiende a ser una colocación de cargos seguros ante la finalización constitucional del actual gobierno. No aceptamos los mecanismos de designación y remoción de directores, que dada la enorme responsabilidad recaída en ellos, debería fijar un hombral mínimo de idoneidad exigible para designarnos, además de contar con el acuerdo del Senado. Asimismo, entendemos que una eventual remoción debería ser discrecional del Poder Ejecutivo Nacional y no como se plantea que exige dos terceras partes de la Comisión Bicameral Permanente de Participación Estatal en Empresas, lo que intenta es únicamente asegurar su pertenencia. Esta falta de requisitos y exigencias para la designación de sus directores contrasta notablemente con la exagerada exigencia de una mayoría especial de dos terceras partes de ambas cámaras para las eventuales transferencias de participaciones societarias que se quiere establecer. Con respecto a este punto, queremos destacar que nuestra Constitución Nacional establece la necesidad de mayorías especiales para casos de extrema importancia, como por ejemplo la reforma misma de la Constitución Nacional en ambas cámaras, dos tercios en ambas cámaras, y el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el Senado, ambas situaciones que no se compadecen con el organismo que hoy se pretende constituir. Otro caso llamativo es la no inclusión de YPF e YPF Gas, artículo 25 del proyecto de ley, lo que confirma la posición que planteáramos oportunamente de que la empresa no fue estatizada, sino que nos encontramos entre una empresa del derecho privado que no está sujeta a los mecanismos del control del Estado, lo que no deja de sorprender, ya que sus acciones se encuentran mayoritariamente en manos del Estado. Aparece entonces la sospecha de su posible utilización diferente. Por todo lo expresado anteriormente de este bloque FE, vamos a rechazar la creación de un mecanismo que, insisto, solo es comprensible con el objetivo de condicionar al próximo gobierno y consolidar la presencia de funcionarios y estructuras que impidan la libre generación de políticas propias al futuro gobierno. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. 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 Gracias.